Seguro ya te dijo David que Arturo estuvo aquí. Sí, ya lo sé, pero no vengo a reclamarte nada. Vine para que sepas que ya hablé con Rueda para que inicie los trámites de nuestro divorcio. ¿Pero por qué me ves así y no me digas que te sorprende? No. Yo me esperaba que tú dieras el primer paso. Pero si ya lo decidiste... Haz eso, Julián. No te das cuenta, ya no te quiero seguir reteniendo a la fuerza. Tía Razón. ¿Para qué seguimos juntos? Ya no hay confianza entre nosotros. Bueno. Finalmente vas a poder ser feliz con Arturo como lo soñaste todos estos años de nuestro matrimonio.